Inicie mi carrera de Enduro hace 12 años como hoy en 2000, en 2003 hice mi primera carrera en Manizales donde he puesto novatos todos los días entreno pensando en Dakar, todos los días me levanto pensando en Dakar sueño con Dakar, como Dakar Soy un hombre de metas y de lograrlas, cada vez voy más de lejos esta vez el desafío es correr Dakar en Sudamérica ¡Gracias por ver el video!